Radio Macondo Estás escuchando, viendo y compartiendo www.radiomacondo.fm Periodismo independiente El papel de Parca le queda divinamente, compañero Mario, si quiero decírselo Vamos a hablar de la salud en Colombia Un tema que es de los más preocupantes Con la privatización del sistema de salud en Colombia El Estado se reservó una tímida regulación a las EPS Que hoy en día van por el territorio haciendo lo que se les da la soberana gana Es un negocio de unos privados con el derecho a la salud de todo el pueblo colombiano Es un negocio en donde fundamentalmente se pone en jaque el derecho a la vida Podríamos decir que son más los muertos víctimas del sistema de salud en Colombia Que todos los muertos que han salido de las violencias bipartidistas y con las guerrillas en el país Radio Macondo La última y muy preocupante denuncia al respecto de esta mercantilización de la salud de los colombianos Tiene que ver con la guerra de las ambulancias ¿Pero qué? Pues resulta que los usuarios de la salud han denunciado que se ha conformado una mafia ahí Una manguala, una cosa maluca, una triquiñuela Entre dueños de ambulancias y clínicas Las clínicas le pagan a las ambulancias, sea directa o indirectamente A través de una intrincada red de tramitadores Le pagan un billete a las ambulancias para que les lleven a los heridos De los accidentes que deben ser atendidos a través del seguro obligatorio a terceros ¿Cómo le parece? Radio Macondo Y de hecho esta situación ya ha puesto varios muertos en Colombia La más reciente una joven en Barranquilla Que estaba esperando a que los señores de las ambulancias Terminasen de pelear para decidir a cuál clínica la llevaban Finalmente cuando se deciden Trasladan a la chica de Barranquilla hasta un centro hospitalario Pero ese centro hospitalario quedaba a una hora Mala cosa Teniendo en cuenta que a 5 minutos habían otros centros hospitalarios ¿Y la pelada de paletio? ¡Claro! ¡Radio Macondo! El Estado colombiano ha fallado rotundamente Era una mercancía Algo que se puede comercial Algo que genera ganancias Por eso los privados armaron sus EPS Y solamente por el hecho de ser intermediarios Ya se están ganando un billete bien sabrosito Lo que pasa es que este modelo lo que ha hecho es incrementar La inequidad y la falta de calidad en la atención Que eso sí lo tenemos clarísimo todos los colombianos ¡Total! Radio Macondo Y es que en Colombia nos vendieron la idea de que lo privado es lo mejor Y que lo público es una mata de corrupción, de torcidos y de todo lo que usted se imagine Sin embargo, la experiencia científica ha demostrado Que la administración de la salud desde lo público Rinde mejores resultados que una administración de salud desde lo privado Porque desde lo privado lo único que se hace es elevar costos Y agudizar el tema de la inequidad Lo hemos visto en Colombia Llevamos 20 años observando el tema Radio Macondo En Colombia la salud mueve al año aproximadamente 38 billones de pesos ¿Cuánto? 38 billones de pesos Los expertos afirmarían que con ese billete Al menor asomo de un moquito Debería llegar un médico a su casa Y atenderlo para que no me le dé gripa Porque estamos hablando de 38 billones de pesos Sin embargo, nunca antes en la historia de Colombia La salud había estado sumergida en una crisis tan berraca ¿Qué pasa con esa platica? Pues que se va en política y hay corrupción Eso está clarísimo Y todos lo sabemos desde hace millones de años Y mientras tanto La calidad en la atención para los usuarios Paila El salario para los médicos, los doctores y los especialistas Salario de miseria Y supuestamente eso es una berraquera Y es lo mejor que le ha pasado a la salud del país ¿Cómo le parece? ¡Qué tristeza! Esto es Radio Macondo Los invitamos a seguir los medios independientes Léenos en www.radiomacondo.fm Y síguenos en nuestras redes sociales Es que es mucha plata hermano 38 billones No imagínate Es que debería atenderlo a uno O sea médico ahí en la cuadra Obvio Pero los cubanos lo tienen Y los mares son socialistas No, estos mares son malos Pésimos Gobierno monstruoso Radio Macondo Radio Macondo A lo ancho y a lo hondo